Hola, Ituzahingó, provincia de Buenos Aires, Hospital del Bicentenario. Alberto, Intendente, Alberto Descalzo, te estamos escuchando aquí. Estamos muy contentos con esta obra que llega casi el 90% del Hospital del Bicentenario, que tiene 23.500 metros cuadrados. Quisiera, si es posible, preguntarle a la gobernadora, soy de Ituzahingó, ¿en qué va a quedar el hospital? Está terminado hace mucho tiempo, falta habilitarlo y ponerle todo lo necesario. Bien. No está terminado, le falta alrededor de un 15% de obra todavía, aunque de afuera se vea terminado. El problema del Hospital de Ituzahingó no es abrirlo. Pero pasó mucho en la provincia esto de construir hospitales. Y para que la gente entienda, construir un hospital, bueno, ahora tendría que hacer las cuentas de nuevo con la inflación, pero les voy a dar un número de hace seis meses. Construir un hospital no cuesta menos de entre 700 y 800 millones de pesos. Mantenerlo cuesta lo mismo cada año. Por eso se construyen hospitales y después no se ponen en marcha. Y los hospitales de la provincia todavía están muy mal. Entonces mi prioridad es primero arreglar los que están y después abrir nuevos, porque si no sigo abriendo nuevos sin arreglar los existentes. La tierra gira. Empezar a hacer funcionar un monstruo que sé que no vamos a poder pagar. Esta obra es la que nosotros soñamos y que queremos, obviamente, que a partir de mayo, junio, cuando podamos habilitar este querido hospital del Bicentenario, la verdad que ahí le queremos pedir un compromiso a usted, que es que venga el día que se pueda inaugurar, queremos que usted esté acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!